Perdón, porque se viene Pais, Pais con el centro, está gol. 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 De Wattes. En la hora, eh. En la hora. Aparece el primero. Aparece la apertura del marcador. Aparece el primer grito sagrado de la noche. Aparece el recién ingresado, el número 9. Que primera pelota que toca, la manda a guardar. Aparece el primero de Wonders. Una jugada por derecha de Leandro Pais. Que mandó un centro al segundo palo de forma rastrera. Y apareció solo, eh. Solo el 9 sin marca. Van a guardar esa pelota. Gana Wonders. Wonders 1. Cerro largo 0. Mendes, 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 Mendes. Mendes y el grito sagrado. Gana el conjunto webio. Que es la hora por el primero, Bonsa. Mendes y el grito sagrado cuando quedaba prácticamente poco. Cuando parecía que no encontraba los canales de llegada. Hubo una pelota que le queda servida. Filtrada por abajo, servida. Bajo el arco. Mendes coloca el 1 a 0. La euforia de la hinchada que está saltando y saltando. Como vemos aquí el estadio de Alfredo. Víctor Viera. Se agarraba la cabeza de la saga de Cerro Verde. Esto está 1 a 0. Y el gol vino desde el banco. ¿Por qué? Porque se había retirado el número 32. Hernán Riverio ingresó con el número 9 el goleador. El que metió este gol para darle por ahora momentáneamente la victoria a Wonders. El número 9, Mendes. El número 9, Mendes.